La Coca-Cola y este tipo de bebidas carbonatadas te provocan osteoporosis. Te explico por qué. Las bebidas carbonatadas tienen ácido fosfórico. Este es el culpable de que tengan un pH muy bajo. Dentro de nuestro cuerpo necesitamos tener un equilibrio de pH según en qué parte nos encontramos. La Coca-Cola en este caso tiene un pH de 2,7, que es un pH muy bajo, en comparación al agua que tiene un pH de 7. Por lo tanto, siempre se dice que un vaso de Coca-Cola, para intentar equilibrar este pH tan ácido que nos deja, necesitamos beber 32 vasos de agua para poder equilibrarlos. O sea, fíjate en qué momento estamos. Pero lo que te quiero explicar aquí es que el ácido fosfórico y otro tipo de compuestos que tienen estas bebidas carbonatadas, lo que hace es que nos desequilibra mucho el pH, como te acabo de comentar. Por tanto, un mecanismo de nuestro cuerpo para poder equilibrar este pH es sacar calcio. Es decir, el calcio lo que hace es alcalinizar nuestro cuerpo. Entonces, la PTH se activa, la paratormona se va a los dientes o se va a los huesos y lo que hace es sacar calcio de estos. Entonces, como te comento, cuando tú ves Coca-Cola o bebidas carbonatadas en grandes cantidades, nuestro cuerpo para poder equilibrar este pH tan ácido que deja, se va a sacar calcio de los huesos o de los dientes. Esto a la larga lo que provoca es osteoporosis. Y ya tenemos estudios científicos que dicen que el ácido fosfórico y este tipo de bebidas carbonatadas provocan osteoporosis. Entonces, si tienes problemas de los huesos o si no quieres tener problemas de los huesos, no bebas este tipo de bebidas carbonatadas y menos de manera habitual. También tenemos otro estudio científico que nos dice que el ácido fosfórico puede provocar cálculos urinarios. ¿Qué más necesitamos para dejar de consumir estas cosas? Espero que te haya ayudado.